Mi nombre es Andrés Pauwe, soy DJ productor. Empecé a producir música electrónica con Ableton Live desde la versión número 1. Hoy en día soy instructor certificado y cuento con más de 500 tracks en más de 100 labels a nivel mundial. En estos videos conocerás algunos de mis secretos a la hora de producir música electrónica en Live. En este curso mejorarás notablemente tus habilidades como productor musical. Lleva la producción al máximo nivel y aprende nuevas técnicas con este curso.